Buenos días a todos. Antes de comenzar el vídeo que están ustedes a punto de ver, me gustaría comentarles una noticia que ha surgido recientemente. Como sabéis, en Mundo Desconocido nos encargamos de difundir e intentar explicar a la gente qué es la energía libre. Hay mucha gente alrededor del planeta que está intentando conseguir energía libre y gratuita. Algunos con más y otros con menos éxito. En Estados Unidos ya hay muchas viviendas que funcionan con autogeneradores eléctricos libres, limpios y gratuitos. Y además, indefinidos. Al parecer, este movimiento en Estados Unidos está empezando a ser bastante creciente. Y empiezan incluso a haber empresas que están generando sistemas y dispositivos para que esto empiece a llevarse a efecto. En España, preparándose para la llegada de este tipo de problemas y, desde luego, para defender a las tradicionales compañías energéticas, al parecer se va a desarrollar una nueva ley que se tiene, ahora mismo, previsto llevar adelante. Con esa ley, el gobierno prevé hacerle a usted pagar por cada kilovatio que genere. ¿Ha oído bien? En la actualidad, usted está pagando por cada kilovatio que consuma. Pero es que con la nueva ley que pretenden llevar a efecto, usted pagará por cada kilovatio que genere. De ese modo, se garantizarán el negocio de por vida. Voy a explicar cómo ha salido esto o de dónde viene. Al parecer, esto viene de una recomendación de una organización sin ánimo de lucro llamada FAES. La FAES ha recomendado que se cobre por la generación eléctrica. ¿Imaginaos? La FAES es un think tank neoliberal en el cual está como presidente el expresidente del gobierno José María Aznar y tiene como vicepresidenta a la señora Dolores de Cospedal. ¿Os podéis imaginar la ideología que tiene esta organización? Al parecer, la FAES dice que el autoconsumo eléctrico tiene un fuerte componente ideológico. Eso es lo que dicen. Y el informe con el cual pretenden hacernos pagar a todos que instalemos un sistema de generación eléctrica libre, gratuito y, por supuesto, durable o perdurable. Con esto, os podéis dar cuenta de para quién gobierna y a quién gobiernan. Si os habéis dado cuenta, muchos de los importantes políticos que hay en este país, incluso expresidentes, han acabado en empresas que se dedican a la energía eléctrica, entre otras cosas. Por consiguiente, todas estas leyes van destinadas a proteger, posiblemente, los intereses que, a posteriori, todos estos presidentes, ministros, secretarios, subsecretarios, viceministros, que no sé si los hay, creo que no, todo este tipo de gente aledaña al poder que finalmente acaba sus vidas laborales en las empresas energéticas están protegiendo el negocio o aquellos con los cuales trabajará más adelante, como así ha sucedido. Pero no quiero liarme más. Usted ya sabe quién nos gobierna. Esos que recientemente han retirado la ley que eliminaba las llamadas cláusulas suelo de las hipotecas y que recientemente ha sido eliminada. De tal modo que el banco podrá seguir cobrando un tope mínimo y nunca bajar de ese tope mínimo independientemente del Euribor que se haya marcado en Europa. Nos damos cuenta que todo está diseñado para proteger a la banca, a las empresas energéticas y a otras muchas, quizás como las farmacéuticas, etcétera, etcétera. ¿Gobiernan para usted? Yo creo que no. Les voy a dejar con el videoprograma para que atentamente escuchen este diseño que se ha creado en Canarias, concretamente por el grupo G-TEL. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es Hace meses ya hablamos con Juan Antonio, del grupo de energías libres de Canarias. Juan Antonio lleva mucho tiempo investigando la cuestión de optimización de la energía eléctrica y sobre todo la obtención de energía eléctrica libre y gratuita. Pero no solo él, sino que hay un grupo de gente cercana a él que han estado desarrollando, al parecer, un sistema cuyo nombre es GEP, Generador de Electricidad Pendular. Ese es el nombre que le dan. Ellos afirman que con este sistema que han creado son capaces de generar energía eléctrica, capaz de mantener la electricidad de una vivienda perfectamente. De hecho afirman que el sistema lleva funcionando meses sin recibir energía eléctrica externa y que está constantemente generando y manteniendo esa infraestructura de esa vivienda. Para hablar de ello, ¿quién mejor que el propio Juan Antonio? Juan Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Otra vez con nosotros. Bien, bien. Por aquí siempre luchando y trabajando día a día con todos los inventos que tenemos. Bueno, vamos a ver. Desde la última vez que hablamos contigo, en el cual nos explicabas una serie de cuestiones, como por ejemplo el ladrón de Julios, incluso tuvimos la oportunidad de hablar del motor Bedini, estuvimos mostrando una serie de sistemas que tú tenías. Y yo recuerdo que uno de los principales temas que salió entonces fue la posibilidad de crear un motor, y digo motor maldicho, ¿eh?, un generador, que sería más correcto, de energía eléctrica, que no tuviese ningún tipo de sistema externo de alimentación y que pudiese generar energía eléctrica libre y gratuita prácticamente de manera indefinida. ¿Es así? Sí, 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 correcto. Bueno, sí, sí, cuéntanos. Este motor, desde las últimas que hablamos, pues justamente desde la última entrevista, gracias a tu última entrevista, conocimos a este inventor. Por parte de los que te ven en el videoprograma. O sea que la historia fue de la siguiente manera. Hubo una persona que a raíz de ese vídeo se puso en contacto con vosotros y os dijo, mirad, yo tengo esto, ¿y qué es lo que os enseñó? A ver, cuéntanos. Vale, pues lo que nos enseñó es un sistema, hombre, verlo directamente, lo ves y te quedas helado porque es simple y muy efectivo. O sea, lo simple es ver una rueda que la ves girando, pero que gira por su propio peso. Y va con un sistema de contrapeso que lo que hace es llevar una inercia y vencer el peso de esa rueda. Yo siempre lo explico de forma sencilla y práctica, que es como tener una rueda de bicicleta en la mano sujetada por el eje, le damos un impulso a esa rueda y a esa rueda, si luego la ayudamos con un sistema de péndulos, pues esa rueda la conseguimos mantener siempre en movimiento. Pues más o menos este es el sistema que este señor ha conseguido. Vale, pues... Sí, 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 pero vamos, es una explicación a grandes rasgos. Quiero decir que él llega un día, os invita a vuestra casa, vosotros entráis allí y os muestra esa maravillosa máquina que a raíz de unos sistemas magnéticos y utilizando una serie de movimientos pendulares, es capaz de generar energía eléctrica constantemente. Correcto. ¿Qué es lo que ocurre después? Pues luego, nada, ya luego nos sentamos a hablar con él, porque claro, él en su tiempo salió a Internet para publicarlo, su invento y demás, y automáticamente todo el mundo lo rechazó. Claro, estamos hablando de la época de hace 10 años, cuando había trabajo, había dinero, todo el mundo se podía permitir el lujo de pagar la luz. Y claro, nadie le daba, este inventor le daba el valor que tiene hoy en día este invento, ¿no? Eso es bueno, hoy en día y anteriormente, pero en aquel entonces era otra época y a este señor le echaron de todo, desde mentirosos, que eran falsantes, de todo en general. Pues lo más que me gustó de este amigo fue que nos invitó, nos enseñó, sin pedirnos nada a cambio, mira, tengo esto, esto funciona así, esto es así, y esto es lo que yo quiero hacer con este invento. Él no quiere vender el invento porque el invento no está patentado, lógicamente. Él lo que quiere simplemente es distribuir sus planos y tener una ganancia en su trabajo. Que han sido 8 años de duro trabajo y esfuerzo que ha tenido por su invento. Han sido pocos. Vamos a ver, digamos que esta persona desarrolla este invento, os lo pone en vuestro conocimiento, este invento evidentemente tiene una serie de mecanismos que están en unas mapas o unos planos o unos croquis de desarrollo, y creo que vosotros incluso llegáis a duplicar y replicar ese invento para comprobar que efectivamente no se trata de ningún fraude. Sí, 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 y lo hemos analizado pieza por pieza y visto pieza por pieza, incluso lo hemos llevado a torneros para fabricarlo, para construirlo, o sea, son piezas muy simples de tornería, de hierro y demás, y lo hemos replicado y el generador funciona perfectamente. Luego, a este sistema de giro se le acopla un generador, igual el consumo que le quieras colocar o la potencia que le quieras colocar, donde tiene un máximo, tiene entre un 3 kilovatios, 5 o hasta 10 kilovatios, pero siempre y cuando tiene que trabajar a bajas revoluciones, porque el sistema trabaja a bajas revoluciones. Bueno, ya verás el vídeo cuando lo pongas, verás que el sistema gira a muy bajas revoluciones. Entonces es un sistema muy seguro, es un sistema que no tiene gran desgaste al no trabajar a altas revoluciones, no tiene, como decía, no tiene ruido, no tiene tanta ficción, no genera un calor tremendo, incluso muy seguro, porque se puede parar en todo momento con la mano, al no que estén en las revoluciones muy altas, en todo momento se puede detener, o se puede parar, o se puede frenar con la mano, o con cualquier sistema de lo más simple que te pueda pasar por la cabeza, porque es un sistema muy, muy, muy seguro. Sí, vamos a ver, hay mucha gente que no entiende qué quiere decir que esté generando 3 kilovatios, 5 y 10. Una vivienda normal, creo, que contiene un consumo de unos 3.500 o 3.700 vatios, que son 3,7 kilovatios. Y la máquina que habéis diseñado, o que este señor ha diseñado y vosotros habéis replicado, es capaz de generar entre 3, 5 y 10 kilovatios. O sea que puede mantener una vivienda perfectamente. Tranquilamente, sin problema. Y para colmo, lo mejor de todo, es que el generador se ha construido de una manera de que salga directamente 50 hercios directamente del generador. O sea, que salga en un ciclo de 50 hercios. O sea, para que no pase por ningún tipo de inversor, para que no haya ninguna pérdida entre el generador y la vivienda. O sea que la energía que está generando es exactamente igual que la que puede proporcionaros cualquier compañía eléctrica. Exactamente, sí. Bueno, la verdad es que a estas alturas, tú como yo sabes, que hemos podido ver en Internet miles, no, decenas de miles de fraudes. ¿Qué más? Evidentemente, la gente que está escuchando en estos momentos esta noticia estará diciendo, esto es otro más de lo mismo. Sí, lógico, lógico. Y yo sería uno de los primeros que también pensaría de esta manera. Pero lo que hemos hecho, pues una cosa muy simple. Hemos creado una cuenta de correo para que las personas interesadas se registren a través de ese correo y no se le obliga a nadie, ni a nadie se le exige ningún tipo de pago de pota ni nada, hasta que el invento no esté mostrado públicamente, certificado en los planos y visto públicamente que funciona. Esto es lo primero que hemos tenido en cuenta para que la gente directamente diga, esto es un fraude o me quieren intentar engañar o me van a meter los planos y luego esto no va a llegar a nada. Pues no, es todo lo contrario. O sea, estamos haciendo primero un registro y luego de ese registro se avisa a las personas que están registradas cuándo se van a lanzar los planos, pero previamente se van a sacar el certificado y el vídeo demostrativo de que realmente funciona esto. Bueno, preparados porque el camino es duro. Bueno, quiero decir, tenéis que estar preparados porque las críticas os van a llover por todos los lados. Va a salir el típico tipo que os va a decir esto es absurdo, esto es una tontería, es otro más de lo mismo y tendréis que capear el temporal y habrá gente evidentemente que os llamará a estafadores y dirá que esto es un fraude. Pero realmente no es un fraude. Estáis produciendo energía eléctrica y además creo que lleva seis meses ininterrumpidamente el aparato generando energía eléctrica sin ningún tipo de problema. ¿Es así o no es así? Correcto. O sea, este invento ha estado en prueba durante seis meses. Por eso digo que no estamos experimentando ni es una prueba de qué estamos haciendo sobre un motor, que nos han pasado una idea. O sea, es ya un generador finalizado y funcional. O sea, lo estamos haciendo. Vamos a ver. ¿Tenéis previsto patentar el invento? Vamos a ver. Es que esto conlleva muchísima historia porque esto es como el gato que se muerde la cola. Vale, es que esto de la patente nos lo han dicho desde un principio y mucha gente nos lo ha echado para atrás. Porque nos han explicado desde... Bueno, incluso el inventor ha tenido su mala experiencia de que fue a patentar su primer invento, que no fue este, sino fue otro anterior. Y automáticamente, todo lo que son... Según PISA, la oficina patente a patentar un tipo de invento, esto automáticamente se distribuye por todos los científicos y empresas bastante potentes que hay en todas... enganchados a esa base de datos de patente. Entonces, lejos de protegerte, lo que haces es ponerte. Vale, pues automáticamente a este señor le vinieron muchas empresas. Su primer invento lo tuvo que vender a una de estas empresas. Y esta empresa lo ha dejado arrimado, lleva más de cuatro años parado todo el invento y no saldrá a la luz ni patentarán nada ni nada. O sea, es por esto que hemos decidido de sacar los planos. Porque es la tecnología social. ¿Quieres decir que cuando esta persona que ha diseñado este generador diseñó otro invento, ¿nos puedes decir cuál es ese otro invento? No, porque está bajo secreto de esta empresa y está con contratos de confidencialidad y no puedo... Bueno, vamos a esperarlo para que lo entienda la gente. ¿Quieres decir que este señor, que es un inventor, hizo otro invento, lo patentó, el registro de patentes es público, lo intentó patentar, es público, vino una empresa, le compró el invento y cogió la empresa y dijo ¡Ah! Esto lo guardamos en un cajón. Y aquí Paz y después Valoria. Pero en realidad da igual porque él vendió el invento. No, en parte. No se vendió completamente, sino en parte. Y con la promesa de esta empresa de que el día de que saliera la luz, pues que él tuviera... él tenía su beneficio y demás y te digo cuatro años y nada. O sea, y este hombre ha estado prácticamente pues esperando a que haga una contestación, una respuesta y nada. O sea, le dan largas y no le dan nada. Bueno, vamos a ver. Yo sé que van a llover un aluvión de críticas y va a llover un aluvión de gente que va a decir ¡Queremos ver la máquina funcionando! Queremos ver cómo está entregando esa corriente eléctrica, qué sistemas tenéis, qué tipo de... ¿Cuánto cuesta hacer una máquina de este tipo? Por ejemplo, ¿cuánto le costaría a un tipo como yo decir, compro el plano, los planos, los adquiero, los adquiero a esta persona o a los que lo estáis distribuyendo y digo, vale, yo quiero hacer ese generador eléctrico pendular. ¿Cuánto me costaría para poder mantener mi caso? Ok, pues el precio de los planos lo estamos poniendo en 150 euros. O sea, ya te puedes imaginar el precio tan ridículo que hemos puesto, pero es para... ¿Cuánto me costaría a mí fabricar esa máquina en materiales? 800, 850 euros con plano y todo. O sea, ¿quieres decir que por 850 euros yo podría liberarme de las empresas y de las compañías eléctricas de por vida? Sí. Bueno, por lo menos durante 25 años que es lo que duran los imanes del generador. La vida útil de los imanes que lleva al generador. O sea, que cada 25 años me tendría que gastar 800 menos. No, 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 800. A 25 años solamente o carga los imanes, vuelve a recargar los imanes o cambia los imanes, o sea, simplemente del generador. Es que el sistema es un motor, bueno, digamos el motor y luego lleva adaptado el generador. O sea, en el mismo, en el mismo sistema son dos piezas. Lleva lo que es el motor que es el rotor y luego lleva el generador. Pues el generador es lo que a los 25 años el campo magnético de los imanes pues pierde su fuerza lógicamente. Pues eso simplemente con sacar ese rotor vuelve a recargar los imanes o simplemente sustituir los imanes vuelve a tener otros 25 años para... Y la carga de los planes no sé si llega a 100 euros. Ah, bueno, o sea que cada... Entonces cada 20 años me tocaría gastarme 100 euros. Yo creo que sale rentable. Yo creo que sale bastante rentable. A veces se rentabiliza menos de un año. Vamos a ver. Aquí hay... Esto es un tema muy importante porque estamos hablando de que esta entrevista está hablando a un grupo que ha desarrollado un sistema de generación eléctrica indefinido y totalmente gratuito. Verás, yo te voy a contar una anécdota. Hubo una empresa de telefonía móvil muy famosa cuyo nombre empieza por S que fue denunciada por otra empresa de móviles cuyo nombre empieza por H porque esta primera contrató a un montón de gente para que criticase los móviles de la segunda y eso se descubrió. Déjame que acabe. Yo te voy a contar. Te voy a contar la historia. Lo que hicieron fue llevarlo a juicio, se buscaron las pruebas pertinentes y efectivamente se descubrió que hubo un importante trabajo sucio por parte de la compañía S para dinamitar a la compañía H. ¿Tú crees que este invento dejará a las compañías eléctricas así? ¿Las dejará así cruzadas de brazos y no decidirá mover palos para intentar impedir que ese descubrimiento salga a flote que ese descubrimiento se popularice o lo peor de todo que ese descubrimiento acabe con sus pingües beneficios? Claro, lógicamente, pero es que antes de que eso ocurra ya nosotros tenemos todo dispuesto para que el lanzamiento de los planos salga antes de tiempo. Bueno, pues yo creo que es un auténtico bombazo toda esta noticia creo que francamente bueno, es sencillamente alucinante no se me ocurre otra palabra lleváis mucho tiempo ya detrás de ello yo he tenido la oportunidad de entrar a los foros de Getel el trabajo que hay detrás los tiempos el dinero que os habéis gastado el esfuerzo los desplazamientos los viajes todos los sacrificios que habéis tenido que hacer y por supuesto aguantar ese aluvión de críticas que os han llamado de todo menos bonito en muchas ocasiones la verdad es que sí pero tú sabes y también aparte agradecer a todo el grupo porque también el grupo ha ayudado con donativos y demás o sea que no solo ha sido nuestra parte de nuestro trabajo sino el grupo el grupo en sí que ha sido mucho pero encima he visto que recibíais donativos y había gente que decía que erais un estafadores porque recibíais donativos o sea si no recibís donativos mal y si lo recibís también mal bueno yo desde mi personal punto de vista os voy a dar un pequeño consejo tenéis que estar por encima de todas estas cosas os caerán y os lloverá de todo tenéis que prepararos tenéis que prepararos para la tormenta y es importante es muy importante que estéis por encima de las circunstancias lo hagáis todo bien sabes que puede llegar una empresa y puede coger vuestro invento y patentarlo ella si lo sabíamos pero hay mecanismos legales para evitar que ese tipo de cosas lo hagan tan fácilmente aparte de patentarlo que yo sé que lo estáis haciendo de hecho si estáis distribuyendo los planos y alguien decide hacerlo cometería un grave vamos por partes este invento es polivalente quiero decir no solo puede alimentar una vivienda podría crear energía eléctrica para un vehículo por ejemplo puede ser puede ser o incluso una comunidad de vecinos que en vez de decidiese en vez de invertir en un generador pendular por cada vivienda decidiese invertir con un generador pendular para toda la vivienda podría llegar a darse el caso de mayor tamaño bueno la verdad es que bueno yo es sencillamente impresionante no he visto la máquina funcionar yo físicamente he visto los vídeos con lo cual no puedo deciros al 100% que todo esto es cierto pero os digo desde aquí que a mí realmente Juan Antonio me da bastante credibilidad y por supuesto su palabra tiene un crédito yo lo digo desde aquí creo que me están contando la verdad creo que están diciendo la verdad esto no es un fraude y señores han descubierto un generador de energía eléctrica libre y gratuita Juan Antonio no sé qué más decirte me gustaría que tu invento se popularizase y por supuesto que digamos que consigáis que acceda a ese invento toda la gente que pueda y que haya más personas que hayan accedido a esos planos que puedan decir yo tengo ese generador pendular y funciona eso lo vamos a hacer eso lo vamos a hacer y es importante es importante como sabes que te ocurrirá o os ocurrirá que es difícil que los grandes medios de comunicación nos den cabida debido a que grandes medios de comunicación banca banca energéticas entonces hay un triángulo amoroso en el cual vosotros no vais a entrar así que nada más que daros la enhorabuena lo habéis conseguido y no sé Juan Antonio si tienes algo más que añadir bueno solamente darte las gracias a ti y sabes que estás invitado para que vengas a ver el invento también cuando tengamos ya todo previsto que te hemos invitado tanto a ti como a mucha gente cuando ya esté todo en su buen cauce y se pueda demostrar públicamente pues como digo yo como siempre antes de hablar me gusta demostrar pero claro en este caso tengo que ir con mucha cautela por lo que estás comentando bueno por lo que todos sabemos y claro no podemos dar imágenes no podemos dar vídeos muy 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 claros y muy precisos por todo lo que hay detrás y por toda la más gente que hay detrás pero ojo que esto es un doble problema porque si andas con cautela y no metes vídeos la gente te va a decir esto es un fraude sí correcto hemos metido vídeos pero vídeos no tan detallados si me entiendes hemos pasado vídeos del generador hemos pasado vídeos del péndulo del sistema pendular pero no lo hemos sacado al completo ni lo hemos sacado al detalle porque lógicamente no podemos dar todos los detalles del invento porque cualquier empresa cualquier empresa lo ve lo replica y lo patenta y listo bueno pues insisto desde aquí reitero mi enhorabuena y que se popularice el invento y que de alguna manera nos libremos todos de este gran montaje de las energías eléctricas de este gran negocio de saqueo consentido y permitido por los gobiernos y fomentado ya que muchos de esos oligarcas que están en los gobiernos acaban precisamente las empresas de generación de energía eléctrica u otro tipo de energías con lo cual tenéis por delante un camino muy duro y lo peor de todo tendréis que luchar contra el propio establishment porque el gobierno no le puede meter ninguna tasa impositiva a ese tipo de sistemas que se lo metería a los imanes quizás desde luego por eso te voy a contar mucho detalle de los materiales bien pues nada más ánimo con ese duro camino y espero que todo os salga bien Juan Antonio un abrazo gracias igualmente y como siempre os digo desde mundodesconocido punto es estaremos pendientes a este fantástico invento de la gente de Gitel Canarias también quiero añadir que hay más sitios donde se está trabajando con G otro tipo de generadores pero desde luego en Gitel Canarias ya lo tienen funcionando como siempre os digo sin más desde mundodesconocido punto es nos vemos en el próximo videoprograma hasta pronto también bajemos en el próximo